Y en el capítulo de hoy Dale a me gusta, comenta este video Suscríbete y activa la campana de notificaciones El primero de iPhone 14 Pro Max en República Dominicana Puede ser tuyo A los Foques Radio, la plataforma que te pone Alante, alante Tú lo sabes Bueno, que chévere saludos y bienvenidos Aquí estamos en A los Foques Radio Desde República Dominicana, programa número uno Señores, y aquí en la cabina Tremenda entrevista, aquí está la mami Jordan La cual recibimos con mucho cariño Saludos, mami Jordan, ¿cómo estás, amor? Amén, amén, hermanos Hola, hola a todos Que aprendimos su nombre luego de esta Apenas situación, Mari Esther Yo la tengo como Mari Esther en mi Contacto, ya no mami Jordan Mari Esther, y cuando yo hablo Con ella, yo le digo, la señora Mari Esther Uy, gracias, ¿cómo te sientes realmente? Me siento muy halagada Demasiado Con ustedes Me están tratando ahora de señora Ya la mami Jordan Hola señora Y tú, qué raro ¿Cambió algo en ti la situación? No Oh, sí, cambió muchas cosas ¿En qué sentido? ¿Vida real? Hablando en serio Ay, me parece que estoy nerviosa Baje de Miami hace poco Hablando en serio ¿Qué cambió, qué cambió en ti? Que valoro más las cosas Lo único Reflexionaste mucho Sí, reflexionaste demasiado Hola doctor, cuánto tiempo Valoras más la vida Valoras más tu familia Tu tiempo Sí, valoro más mi tiempo Valoro más todo ¿Qué fue lo que más te hizo falta Tú estando allá adentro? Porque tú tenías muchas cosas aquí afuera Pero de todas las cosas tuyas Y personales que envuelven a la familia Que envuelven tu negocio Todo ¿Qué fue lo que más extrañaste? Lo niño Claro Lo niño y un chico ¿Cómo? Y ya se me dio ¿El de los globos? Mira Yo creo que tenemos que iniciar esta entrevista Preguntando que si tú Llegaste a pensar en algún momento Que un tema de redes sociales Que se limitó a las redes sociales Como han habido muchísimas discusiones Yo discuto diario con gente en redes sociales Iba a llegar al extremo de tú Estar en prisión ¿Tú llegaste a pensar eso en algún momento? Es que en realidad, en realidad, en realidad Todo fue porque yo no fui a las citas Fue por las citas A mí me metieron presa porque no fui a las tres citas Fue como rebeldía Fue rebeldía Y ahí se juntaron todos los sabores ¿Pero llegaste a ver las notificaciones De que tenías que asistir a citas? Sí, entonces ¿O tú no fuiste porque no quisiste? Exacto Ok Yes Eso fue lo que pasó Me llevaron la cita Nada más fueron Una decía Ruth Y yo dije Yo no me llamamos Ruth Entonces yo la publiqué Y me estaba burlando Después me mandaron otra Y la última Yo no fui a ninguna Eso fue lo que jodió todo No fue más nada Que jodió todo Cuando tú decides no ir a las citas Tienes que ir ¿Qué pasaba por tu cabeza? Que deciden no ir Oh Llega la primera cita Y yo le tiro a la señora Roselina Y le digo Mira Estamos presa Y ella me dice Que tranquila Vamos a resolver Entonces ella me tira Y me dice Mira mañana Yo no voy para allá Ella me dice Sí Que ya empezó a pelear Desde temprano Que hay que ir Que te van a meter presa Y no te voy a poder sacar Y yo Mire señora Roselina Esté tranquila Que no vamos para allá Le dije No que te van a hacer A buscar presa Y ella me pelea mucho Y ella me tenía ya tu sabe Y yo le dije No voy No voy No voy No fui María Esther ¿No te dio temor En algún momento Pensar que te podían quitar Tus hijos? ¿Te pasó por la cabeza eso? ¿O lo veía como algo lejano? Lo veía ¿Lo pensaste? Lejano No lo veía lejano Porque por más que sea Por más que brinquizarte Y lo que sea Ellos saben que yo soy la real madre Que no hay una madre mejor Que este cuerpo espectacular Que está aquí sentado Ninguna Porque hay muchas que son madres Pero los hijos están de la abuela Y no con la mamá Yo no yo cargo Mi don mocoso al lado Tú sabes que eso fue parte Perdón Que eso fue parte De lo que a mí me sorprendió Mucho Porque yo he sido Bueno hace aproximadamente Creo como que un mes Yo misma O aquí en el show Estuvimos diciendo Santiago quería Que por qué no te daba Una oportunidad Para que pudieras salir Pero me extraña Porque aquí era que Mami estaban atacando Y buscando cámara conmigo ¿A dónde? Ustedes No, no, no Nadie habló de ti No, no, no Mire, mire Lo único que tenemos aquí Lo único que tenemos aquí Yo estaba activa mi amor Lo único que tenemos aquí Es que si nosotros No estamos de acuerdo con algo Cada quien tiene su opinión Tú eres más hablador de todo Espérate Deja de la hipocresía Estamos hablando Mira, mira, mira Espérate Deja de la hipocresía Acuérdense que somos igualistas Y que nos conocemos todos Y que yo lo conozco a todos Tata de hablo Ador y papelero Deja de la hipocresía Y ya, claro No estuvimos de acuerdo Nosotros eres de la hipócrita Que yo sé que tú eres de eso Uno papelero hipócrita Déjelo, déjelo Vamos a ser normales Papelero hipócrita Yo voy a ser muy real Usted también Otro papel hipócrita Que me acabó Yo está Sí, porque no estaba de acuerdo No estaba de acuerdo Porque lo que te hice En el pasado No por lo que yo hice ahora No, no, no Por eso Mi amor Para mí la familia es intocable Es intocable Pero tú no estabas Oye, tú me estabas acabando Porque tú me llevabas Y me querías pili Y siempre estaba bacano conmigo Usted se llenó de odio Por eso Ah, lo vamos a olvidar No te convienes Lo que yo voy Justamente es a eso Entonces, ¿y yo qué te defendí ese día? Usted otro lambonazo Lambonazo Tú sí, tú sí eres un lambonazo ¿Y? ¡Está clavado! Yo no, yo vi toda gente Busca cámara, lambona, traicionera Pero donde llegaste tú, mi amor Te quedaste de banda De verdad, tú llevaste todo A mí me sorprendió Déjenme terminar Porque me ha dado brega Son demasiado Vamos a ver si se manejan Que hacen fila para las preguntas Y me sorprendió mucho Porque Yo siempre He dicho De manera privada Y lo he dicho también públicamente Que a mí me sorprendía Que tú hayas tomado esa actitud Con ese caso El que te llevó A estar privada de libertad Porque Siempre he dicho Que tú eres una mamá leona Y que me sorprendí La para de todita Lo sé Lo sé y me consta Entonces por eso Me sorprendió Que tú Hayas pasado Por ese Mal sabor de boca Que pasaste Sí ¿Qué te dejó eso a ti? ¿Qué me dejó? María Esther O sea La real carcelera La real la jayera La real psicópata Soy yo Ahora soy más Ahora quiero más Ahora serí más interesada No me la preocupa Ahora quiero hacer las cosas mejor Claro No que la voy a hacer mejor Porque yo no voy a cambiar ¿Entienden? Sino que voy a dejar de hacer cosas Que yo hacía Que tal vez alguna por ahí Cuero sucio No le gustaba Eso lo voy a dejar Pero no es que yo voy a dejar De ser yo Que se haga eco ¿Cuál es mi cámara? Que hay demasiada cámara En el frente ¿Cuál? Allá ¿Dónde está? ¿Cuál? Está de amarillo Ok Y te diré lo siguiente No voy a cambiar A hacer él a mí Me estoy tranquila por ahora Pero el diablo casi está suelto ¿Eso significa que no te arrepientes De haber dicho las cosas que dijiste? Si me arrepiento Estoy diciendo Que voy a dejar algunas cosas atrás Ok Óyelo bien Para que lo grabé Y lo diga en tu programito barato Voy a dejar algunas cosas atrás ¿Entienden? Whatever Atrás No que voy a dejar de ser La loca La para Ya Tú vas a decir Que esa tipa Ese Ese caparazón Que ella tiene De tigraje Que ella Que la indestructible ¿Qué? La indestructible Lloró pila delante de los jueces Y tiraste pila de toalla Diablo Y aquí quiere venir ¡Ey! ¡Habladorazo! ¡Habladorazo! ¿Cuándo tú me viste llorando Arriba de jueces y de nadie? ¡Habladorazo! Quisiera darte dos p***as Y tú me lo metas 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 Que no hable mierda ¡Ah bueno! ¡Ah bueno por la moraza! ¡Ah bueno por la m***a! ¡Ah bueno por la m***a! Tú tienes que dar Tú me la m***a cámara Tú tienes que aceptar la m***a Que tú a mí nunca me apoyaste Y sin embargo a Roche Que a ti no te da beneficio Tú fuiste de lambón a Najayo Y por el que quisiera A ti como Sácate el p***o Porque tú eres muy sabladora Y muy azarosa Ustedes que me importan A mí de gran cosa Mira para el diablo No me hagan que ya temprano Que me lleno de odio Tú me viste llorando Tú me apoyaste Tú nunca fuiste Tú nunca fuiste a nada Ustedes lo que estabas buscando cámara En su m***a programa conmigo Con todo esto m***a ¿Entiendes? Gracias Tóngale pi a toda mi mala palabra Perdón 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 El que no quiera Santiago El que no quiera Que salga Porque nosotros Estamos tratando Es que él no fue nunca A mí Pero eso es él Permiso Yo he hablado con él Es con él que te hablado Pero yo no te voy a permitir Tampoco que nos falte Que nos falte respeto A nosotros Pues si tú Ni te quiero conocer Ni me interesa Ni a mí me interesa Ni me interesa Ni conocerte a ti Pues si tú no me quieres conocer Mi amor Tú puedes salir Ahí te la acuerdo Yo salgo Quien tiene que salir Aquí en caso de Serías tú Yo estoy bien pagada Si tú quieres yo me voy A vos Cuídete 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 Que tú no eres necesaria Y estás aquí Pero Y viene Ah te voy a enseñar Mi cuenta Y viene a pasar Yo lo cobro Piense bien en defenderla Para que su trabajo No quede por el suelo No estoy hablando contigo En este momento Estoy hablando con tu abogada Váyase usted también No me voy a sentar Lo de ella No le interesa No me voy a sentar Lo de ella No le interesa No Pero cómo se le ocurre Tírate el agua Yo pensé A sinceridad Podemos terminar nosotros Dame un segundo O sea Yo estoy tratando De ser amable con ella Todo el mundo Todo el mundo Está tratando De ser amable con ella Tú sabes que Yo espero Que eso le sirva A Santiago de elección De elección Lo fuerte que es Santiago Fue que él apoyó Y cuando estábamos En el otro estudio ¿Te acuerdas? Hubo un podcast Que te apoyaba la emoción De que ya era bueno De que ya había pagado Y todo lo demás Cuando te tira la bola Mismo Santiago Mira Es que ella empezó Desde el principio Insultándome Antes de que llegó Y le dije Antes de la entrevista Te vamos a tratar Con el respeto Que tú te mereces Y con el que nos caracterizamos Que tratamos A todos los invitados Se lo dije Antes de grabar El chis mío Sin seriedad El chis mío De mi cabeza Yo miré para atrás Que si uno puede coger agua El chis mío El chis mío era Tratarla con cierta prudencia Señores Pero vamos a irnos malejos Vamos a irnos malejos Vamos a irnos malejos Porque ella mencionó a Rochi Señores Aquí tuvimos Un tirijala con Rochi Pero feo Y cuando Rochi vino aquí Rochi vino con todo el respeto del mundo Y se dejó manejar Y saludó a todo el mundo Como un caballero Rochi maduró Y trató a todo el mundo bien Y todo en paz con Rochi Yo quiero que tú sepas Que yo acepté Sentarme aquí en esta entrevista Porque primero soy mamá Y quería darle el beneficio De la duda Del respeto De que había algo De arrepentimiento Ya tenía No, que aquí no entres Que no se sienta al lado de mí Que se vaya No la quiero Al lado de mí No la quiero Al lado de mí No la quiero Si entra salimos nosotros Al lado de mí No la quiero Si entra salgo yo ¿Qué ahora? No Yo no voy a hacer Basta de respeto de nadie Escúceme señores Estoy sin censura Escúceme No, no, escúceme Vamos a hablar claro Ella está ya haciendo bulla Fue Señores, mire, escúceme Vamos a ser claros Y franco Nosotros somos un medio De comunicación Exacto Somos un programa De entretenimiento ¿Verdad? Show Yo la llamo Cierra, cierra, cierra Somos un programa De entretenimiento ¿Verdad? Se oigan la divociana Nosotros somos un programa De entretenimiento Mira a ver ahí Mira a ver Pero que hable Manauri con ella Claro No abra la puerta No abra la puerta La puerta, loco Porque nosotros somos Mujerona de ella No abra la maldita puerta, loco Ya Que hable la producción Con ella, loco Eviten un problema Lo de Benja Carodina Porque ella es una dama Por más que sea Ya que vemos mucho Eso tuvo muy mal No podemos rebajarnos No podemos entrar a la cancha de ella No podemos rebajarnos Sigue hablando Nosotros somos un programa De entretenimiento Sigue hablando Eso tuvo mal Que ella le agarrara Y que el agua Y se la tirara a Santiago Yo nada más Día, faltó el jabón Te baño Si él le hubiese tirado el agua Y aquí hubiese pasado ¿Se entiende? Señores ¿Qué hubiese pasado con él? Tremese cuestión Escúchenme Escúchenme Mírenme Vamos en tranquilidad ¿Ustedes estaban de acuerdo De que la entrevista Se le hiciera así o no? Claro que sí, bro Entendíamos Escúchenme Para mí Para mí entender Porque yo hablé con su abogada Todo el tiempo Con quien se transó la entrevista Fue con su abogada Todo el tiempo Y estaba aquí su abogada ¿Verdad? Sí Entonces Yo entendía de manera particular De que ella iba a tener un comportamiento diferente Porque es lo que su abogada me transmitió No me están entendiendo Claro Claro Pero todo lo esperaba Como también eso de ella Claro Yo estaba sorprendido Yo de manera particular En el momento de que ella comienza a tener una actitud Igual a como las entrevistas anteriores que ha tenido aquí Como si ella nunca tuvo problemas Ella explotó Explotó Y me tiró el agua Y eso que salga mil veces Póngalo en cámara lenta como diez veces No me importa Porque Señores Porque Yo tengo información Y tengo evidencia De que ella Rogó en el tribunal Pero hay videos No, no, no No hay videos dentro Pero que no importa Déjame hablar Donatra Déjate Yo le ofendí el ego a ella Porque ella quiere vender un personaje Que es indestructible Un personaje que es imbatible Que no es Perdón Un personaje que no es imbatible Un personaje fuerte Un personaje dominante Y ella vivió un proceso En donde ella estaba de barata Sí, sí Estaba afectada Ella estaba da Y no quiere mostrar eso Y no quiere mostrar eso De que me humillé De que le bajé De que tuve que ser dócil Para poder Obtener mi libertad Y ahí es donde voy Déjame hacer un paréntesis Para mandar un mensaje No estoy entiendo Déjame mandar un mensaje Ustedes vieron lo fácil Que yo la saqué de aquí Déjame mandar un mensaje Déjame mandar un mensaje Por favor Déjame mandar un mensaje Por favor No, no, no Si no me interrumpan Déjame mandar un mensaje Atención Waston Brazoban No jodas más Tú sabes que te quiero Negro y te adoro Ya Otra cosa Míralo ahí Otra cosa Doctor Santiago Matías Es una lesión Creo yo En el día de hoy Para tú aprender Y entender Que personas como esta No hay arreglo No hay arreglo No hay forma Escúseme Escúseme Fue entrevistada aquí A Estrada de la Tal Y llegó cuando ya quiso llegar aquí No, no, no Olvídate de la hora Olvídate de la hora Señores, señores Puso la entrevista Le pregunté al grupo Si estaba de acuerdo Y yo Entendíamos Sería diferente Entonces No critiquemos la producción Hay una persona Que fue fomentada Por esta plataforma Tuvo un caso Perdió hasta su papá En prisión Queríamos ver Una persona Diferente Señor Pero mira como comenzó La entrevista Yo le pregunté Que fue lo que más Ella extrañó Empezó a hablar de los hijos Escúseme Entonces Déjenme hablar Si entendíamos Queríamos ver el contraste De la persona Que entró A prisión Y salió de prisión Sandy No No Por favor Por favor No cuestionen La producción Del programa Por favor No es tampoco la producción No Es la formación De ella De ella El problema de ella Los que no podemos perder La compostura Somos nosotros Estamos de acuerdo En otro momento La Sabrina Que reaccionó Ahora No reacciona Con la madurez Y la calma Que yo reaccioné Porque aquí Yo soy Aquí en este programa Aquí todos somos protagonistas Aquí te estamos dando Un chance Y una brecha En una de las plataformas Más vistas Para darte el beneficio De la duda En todo momento Yo llegué aquí hoy Y yo lo primero que pregunté Fue Yo quiero saber Cuál es su nombre real Porque le quiero hablar A la mamá Ese era el mood No el personaje Ese era el mood De todos nosotros Le quiero hablar a la mamá No al personaje De hecho tú le preguntaste Algo que yo también Tenía pensado preguntarle Que era Si ella se arrepentía de eso Para que las personas Vean que había un arrepentimiento Claro Conchale Vamos a incorporarla Porque con todo Y que se le fue la mano Pues ella es una madre Es una hija Es un hermano Es una amiga Tiene familia Yo tengo casi 20 años Trabajando en esto Vamos a abrir la puerta Vamos a la oportunidad Y yo no le acepto Falta de respeto a nadie Ella sabe que es muy lamentable A nadie Ella le aceptó falta de respeto Tiene la oportunidad hoy aquí De limpiar su imagen Sí Ante todo el país Sí Tenía la oportunidad De resarcir Lo malo que hizo Las cosas que dijo Claro En contra de quien las dijo Claro En todo el país Y tú sabes lo que acabas de hacer Cabó el hoyo Claro Y se metió ella misma Y el hoyo fue Más profundo de lo que ella era Que ella lo que no sabe Fue que ella puso un tremendo huevo Porque ella todavía Tiene un proceso judicial Ella tiene que vender Ante la justicia Que ella cambió Que está más sumisa Entonces viene Y hace un libo aquí Solo eso Y mira como le habló a Sabrina Y lo que le hace Santiago Ella entró a esta cabina Usando lenguaje Ofensivo A mis compañeros A todos Ella no me saludó a mí No Entró insultando a Ali David Entró insultando a todo el mundo Desde que entró Desde que entró Por esa puerta Y aún así Estamos mira Repirando Tranquilo Repirando Tranquilo Ella se me fue a mí Tú sabes Por una situación Que yo había tenido con ella Y yo no le paré Me le hice como el loco La estoy volando Le estoy volando eso Y sigo con ella Para seguir hablando Para que ella se vaya calmando Porque Pero Santiago Pero un caballero Santiago Y tú tienes Un aplomo Yo Que te lo respeto La paciencia A la audiencia ¿Qué tú crees que puede pasar? Escúchame Escúchame Ey Tú debes pedirle perdón A la audiencia Tú debes pedirle perdón A nuestros seguidores Porque aunque seamos Un programa de entretenimiento Perdón Aunque seamos Un programa de entretenimiento Admite que te equivocaste Pensando que íbamos a tener Una entrevista Quizás como la chica Que está siendo operada La de la 42 Nos equivocamos todos Una entrevista fructífera Doctor 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 No me ofenda Ni ofenda a la inteligencia Y tampoco quiera agarrar De un árbol caído Que soy yo ahora mismo Hacer leña No Porque si a eso va Doctor 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 Estábamos pensando Todos aquí Todos Todos Porque maldita sea Claro Dí ante la cámara Que propuse hacer la entrevista Y todos votaron a favor Claro Y que se habló Y que se habló No fue una imposición mía No Porque tú dices que no No vengo Tú no estás aquí No Pero fue una idea tuya Tú puedes decir mal a mí ¿Quién no quiere ver el contraste De una persona En un momento de calamidad Y después Queríamos saber Con qué mood Ella venía Yo soy adivino De acuerdo Que cometimos todo Porque todos pensábamos Que ella iba a venir Una pregunta ¿Por qué tú me echas la cosa a mí doctor? Porque tú fuiste el creativo ¿Y por qué acertaste? No Aquí llevamos todo O no lleva a nadie Porque somos El Creado Yo no dije que no Ella llegó a la hora y media Porque tú me vendiste a mí No vendiste a todos Que ella había cambiado El juidero Que ella había cambiado Que ella había cambiado Tú me dijiste a mí Y le había dicho a todos Que ella había cambiado No Yo no dije eso Yo hablé todo el tiempo Con su abogada Tuve que hablar Ni un solo segundo Tú hablaste con ella Cuando tú te comunicaste ¿Con quién te comunicaste? No mentira Porque tú dijiste Que tú tienes a María Esther ahí María Esther ¿Por qué la llamé? Para saber por dónde venía Ok Ahora hay un aspecto No es que tenga una conversación fluida Todo fue con el abogado Fue con su abogada Yo hice todo con el abogado Hay un aspecto legal Que se pudo haber desarrollado Ahora Ahora Nosotros hemos entrevistado De todo tipo de personajes aquí Ahora ustedes son Ya nos nacimos entonces Para que lo trate ustedes ahora Dice Ustedes están Dice Golpeados No 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 Nadie está afectado Lo único que lamentamos Oye La única que está afectada Aquí en la pantalla Y ya Y mira Ella perdió la oportunidad De su vida Yo creo que Claro La oportunidad de su vida De ponerse el vestido blanco Tú sabes que Y hasta para que sus hijos Eventualmente La vieran con otros ojos Sí Porque tú sabes Quienes son los únicos Que pierden aquí Lamentablemente Los hijos de María Esther Bueno Son los únicos que pierden Bueno yo No es ni a Lopoque Ni a Lidavi Ni a Sandy Ni a Lopoli Ni a Nabil Ni mi amigo aquí No 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 soy disparate Atención doctorcito Te prometo Que en mi vida Nunca te voy a hacer Pasar vergüenza No Tú te vas a sentir Orgulloso siempre De tu padre Pero asumimos Toda la responsabilidad De que teníamos Una idea Errónea Yo soy el culpable No 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 Vamos a repartir Esta culpable No soy el culpable El cofundador De este programa Para limpiarse Como Pilato Aquí Yo no soy Número Un cofundador Que pena Que pena Que pena Ya Pero aquí Todos sos Un cofundador Ahora Tuviste esa pregunta Detonante Doctor Si la detonó Porque ella Lo primero Estaba tranquila Mira La de programar Cuando yo le pregunté Un golpe en la cotilla Cuando yo le pregunté Pero te regaron Como una flor Doctor Me diste tú Te viste decirle Bendición madrina Lo bautizó Ahí mismo Coño Que vaina Tranquila Entró ya Tranquila Entró ya por la puerta Porque ya que Tengas en toda ahí Arrancó Mira Nos estamos riendo ahora Pero se pudo haber Desarrollado un aspecto Legal también Porque Si hubiese sido Un caso inverso De que un hombre Le eche una copa de agua A una mujer Esa vaina Yo le voy a decir una cosa Cosas de género Y jodiendo Y tal Lo mejor que pudo haber sucedido Era Porque si ella tiene Una explosión física Que ella saliera de aquí Y evitar cualquier tipo De enfrentamiento Ella estaba rebelde ahí Claro Y lo mejor que hicimos Fue no dejarla pasar Porque ella estaba rebelde Que ojalá Santiago Para evitar no vainas Y que esto es montado Las cámaras de allá afuera Ponla No yo acabo en todo lado Por favor Por las cámaras de allá afuera En el baño que tú das Hay cámaras Y otra cosa Así es que yo hago pipí Es que yo hago pipí Wey Esto es una cabaña de los chinos Esto es una cabaña de los chinos Y otra cosa Hablando en serio Tendrá del ventilador De la base de 20 Hablando en serio Otra cosa Hablando en serio Señores Entre nosotros Y evitar ¿Por qué no? ¿Por qué no fue a ti Que te echan agua? Porque tú viste Yo me hubiese quedado El vuelito También yo nunca Le pondría la mano Ninguno Porque se hubiese desatado Por ejemplo Lo que tú mencionaste ¿Entendiste? De verdad Ya yo me estaba bloqueando Yo vi en la forma Porque ella Mi vida Yo no más estoy pensando En los puntos tuyos La vaina Si la agarra por ahí La va a desprender Yo lo que digo Que ella perdió La oportunidad de su vida No, te van a desprender a ti 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 Que yo lo que digo Es que ella perdió La oportunidad de su vida Porque ella pudo usar Esta plataforma Para limpiar su imagen Y mandar un buen mensaje De que ella cambió De que la vaina Como lo hizo Rochi Para que vaya fluyendo Claro, 100% Esto viene aquí al murillo Pero Jota Yo quiero que tú sepas Que yo tenía Otro chip montado Que siempre lo digo Y lo voy a resaltar Que el estar aquí Me ha dado como un Como que Te ha lavado el cerebro Paciencia No, no, no Escúchame Mírame Esto cae con todo esto De que fomentan Que le dan exposición Que lo otro Uh, que ah Está bien Ok Son válidas Todas Eh Las opiniones que quieran Hacer sobre Arofoques Radio Eso está muy bien Somos el programa Número uno Gracias a Dios De más rating En República Dominicana Y pocas veces Nosotros lo decimos Eso Sabrina salió De una burbuja Sí, totalmente Totalmente Sabrina Es fuera de lo que Este mundo Y yo de fresco Le invito a esta travesía Ven Ella acepta Y cada día Que viene un personaje O una figura aquí Diferente Ella se lleva Una impresión diferente Sí, es impresionante Porque estaba en una burbuja Es impresión ¿Eh? Y por lo general Es impresión Que tú te llevas Sí, por lo general Es una impresión buena Porque con Rochi Que yo estaba totalmente Predispuesta No ni siquiera Por su situación Sino por Por otras cosas Yo me quedé ese día Y se lo dije a Sandy Y se lo dije a David Y le dije Yo estoy Con la boca abierda Porque yo no me estaba Esperando su Yo soy una tipo El comportamiento De él ese día Su comportamiento Muy tranquilo Muy relajado Muy ecuánime Me pasó Coño Melo el Meloso también Que no lo conocía Personalmente Y me subió Muchísimo Con Kiko El crazy Que lo amo Que soy su fan Entonces Coño Tú te haces Como una idea En la cabeza De que quizás Yo desconozca Temas urbanos De ustedes Pero yo tengo Tantos años en esto Que yo lo que me gusta Es resaltar La parte humana Del invitado Que está aquí Porque eso es lo que Yo sé hacer Y yo dije Nunca me había interesado Estar sentada Al lado de ella Porque no es lo que Yo consumo Ni es lo que No es lo que me gusta Pero yo siempre voy Atrás de la parte humana No del personaje Que sale en las redes Y yo Me hice Siete Talepi De que Esto iba a ser Una vaina maravillosa Para mí sí Para mí vamos a Para mí vamos a Llorar aquí ¿Me entendiste? Yo dije Esto va a ser una vaina Que déjame revestirme De paciencia Y de amor Para hacer lo que Quede bonito El cocodrilo Tiene que enseñarnos Nosotros Entrevistar a gente Así para ponerla a llorar Tiene que dar un training Pueden un pianito Y tres gente Él tiene que enseñar Cómo es que pone La gente a llorar Tú sabes que lo preocupando Lo preocupando Lo siguiente Nosotros no tenemos suerte ¿Por qué? Porque nosotros Estamos tratando De evitar Tener que Lío y pleito Y vaina aquí Nos persigue Tienen solo Lo persiguen Lo lío bro La que pasa Tratarnos bien Y al contrario Entonces no cambió No cambiará Loco Estamos evitando Los líos Hicimos una entrevista Ayer Que no voy a mencionar El nombre Donde ese muchacho Puso un huevo Del tamaño De este edificio Y Santiago paró La entrevista Y dijo No, no diga eso Espera Que lo cortó Para cuidarlo Para evitar Lío Porque nosotros Estamos tratando De evitar Lío Porque ya hemos llegado Ya hemos llegado A un nivel Que ya Todo el mundo cree Que todo lo que pasa Aquí adentro Es un montaje Vamos a evitar Líos Ya vamos a evitar Los líos Vamos a hacer Contenido Y que el contenido Sea Nosotros hablando Sin crear todo eso Mierda Loco Dios mío Que difícil Ay padre De la gloria Que pena No hay forma Me da mucha pena Lo preocupante Que ella va a seguir Se siente mal Pero usted se siente mal Yo no Porque yo Como te dije Manejaba la información De Que le pidió disculpas A la patrona Alguien Por la situación No y la veo publicando La gracia sujeto A o asombra Sobando Y un coño Ya se bajó Y ella está No entonces Entonces vuelvo y reitero Esa persona que salió Cuando le cantan El primer mes Diciendo No ahí me come Y engordado Me panajayo Pensando que estaba En una situación Cómoda No sabiendo Que los problemas De justicia La puerta Pues entra Son así Y para salir Son así Entonces Yo sabía De que Ella tiró Mucha toalla Y yo quería Con Esa parte Que yo tenía Esa arma Que yo tenía Bajala Y eso fue lo que hizo Que ella explotó Tiene problema de ira Hay que tratarla Obligatoriamente Ella sigue Suelta Ella sigue En libertad Porque la patrona También el abogado Toribio Le bajaron Desistieron O sea no le bajaron Le bajaron Santiago Aclara Y perdón Que la idea Tuya no era Provocarla Con esa Pregunta No era provocarla Porque tú le hiciste Básicamente la misma Pregunta Rochi Y Rochi cuando se paraba A hablar Decía yo quiero Trabajar Yo tengo mi familia Rochi admitió Que ante el juez Él fue flexible Y fue un tipo dócil Y habló con el corazón Claro Que tiene de malo coño Tú mostrar tus sentimientos Y tú decir Estoy herido Estoy doblado Entonces Por todo lo que sucedió Y muchas personas Que dieron la cara Eh Patrona le bajó Le bajó el abogado Le bajó todo el mundo Le bajó todo el mundo Hasta nosotros Todo el mundo Y ya Y la vaina Bueno Hombre Y a la muchacha Chequeí Pero ya todo el mundo Se dio cuenta De que No hay forma No hay forma Es que no puede haber Me rindo No hay forma Lamentablemente ¿Quién es el culpable Entonces al final? No, no, no Todos Todos porque confiamos En que ella venía aquí Con otro Es un nivel diferente Todos No, no hay culpable No hay culpable Yo creo que no hay culpable La misma culpable es ella Sí, ella Con su ¿Tú sabes por qué doctor? No hay culpable Porque nosotros teníamos la opción De no estar aquí sentados Sí Teníamos la opción Pero Hay más gente Para entrevistar Y esto nos puso Esa adopción Y el otro coño Que heavy Si él no la menciona Nosotros no entramos Pero para nada ¿Entendiste? Yo nunca me imaginé Tenerla al lado Un poquito Un poquito Tú tienes un poquito De culpa Tú tienes un poquito De culpa Más o menos Un 20 Un 30 Un 40 Un 20 Un 20 Un 30 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 Es más Tú la invitaste a la 2 Y ella vino más tarde Como a la 4 Un 40 Un 40 No, vos me le dices más Y te echó el agua Y te quedaste 50 Un 60 Un 60 Es más Por hacerle las preguntas Tú eres el culpable Tú eres el culpable Tú eres el culpable